¡Adiós! 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 ¡Cubre bendita a una roja linda! ¡Como que te he podido mirar la rosa! Tu boca linda y coloradita, a todas horas quiero entrar Ella de lluvita, una rosa linda, como que te pones bien calzada Tu boca linda y coloradita, a todas horas quiero entrar Ven, lluvita, no te pongas orgullosa, ven, lluvita, no te hagas rogar Ven, lluvita, chiste, chiste, mariposa, tu relluvita se te puede descargar Ven, lluvita, no te pongas orgullosa, ven, lluvita, no te hagas rogar Ven, lluvita, chiste, chiste, mariposa, tu relluvita se te puede descargar